Luego de superar varios quebrantos de salud durante los últimos meses, la senadora Piedad Córdoba volverá a asumir su rol como congresista este martes y sorprendió con la decisión de no apoyar una de las reformas que está impulsando el gobierno de Gustavo Petro. La senadora mencionó que no dará el espaldarazo a la reforma política que fue impulsada por el presidente del Senado, Roy Barreras, quien es uno de los ponentes de esta iniciativa gubernamental y que ya avanza a tercer debate. Allí menciona que no está de acuerdo con dicha reforma ya que esto es una puerta giratoria para que algunos salgan del Congreso y se puedan volver ministros y dejen de ser ministros para nuevamente volver al Congreso. Yo siento que la reforma es regresiva y que está volviendo a los aspectos que enrarecieron de la política. Dijo Córdoba que agregó que esto fue uno de los aspectos que derogó la constitución del 91. Pero más allá de su inconformismo para la parlamentaria, esta reforma política tiene un punto que le parece a su modo de ver muy preocupante y que esta puede generar una misma rosca que obstruye la posibilidad de que haya personas que impulsen un nuevo liderazgo.